La vivienda, la ciudad y el hábitat deben ser una prioridad para el próximo gobierno nacional. Por eso desde Camacol formulamos 15 propuestas que empaquetamos en tres objetivos. Primero, Colombia está listo para ser un país déficit cero en vivienda. Segundo, debemos avanzar en la construcción de ciudades de calidad. ¿Esto qué significa? Construir la vivienda acompañada de los colegios, de los centros infantiles, de los centros deportivos que requieren los ciudadanos. Para esto se requiere un entorno de seguridad jurídica. Y el tercero, debemos ser más productivos como sector. Debemos avanzar en la sostenibilidad, en mejorar las condiciones y formación de nuestros trabajadores, en ampliar el espectro de negocios del sector de la construcción. Estas son 15 propuestas que presentamos a los candidatos y yo resaltaría tal vez 5 de estas 15. Primero, fortalecer, mantener, darle continuidad a mi casa ya, garantizando 100.000 subsidios anuales. Segundo, avanzar en arriendo social. Esto permite atender la vivienda digna para hogares hasta de 1.5 salarios mínimos de ingresos. Tercero, un gran programa de vivienda rural. Tenemos también que atacar el déficit en la ruralidad y también garantizar los equipamientos para la ruralidad. Cuarto, tenemos que avanzar de manera importante en un plan nacional de equipamientos. Ya lo dijimos, los colegios, los centros deportivos, esto es lo que nos permite realmente construir ciudades de calidad. Un millón de metros cuadrados al año debemos generar en estos usos para acompañar el volumen de viviendas. Y quinto, avanzar en la profundización del crédito. Esto no es nada distinto a que más colombianos puedan acceder a crédito hipotecario y fortalecer los mecanismos para el ahorro. Estas son cinco de las 15 propuestas que ustedes podrán encontrar completamente explicadas en todos nuestros canales de comunicación. Doctora Sandra, ustedes han tenido estas 15 propuestas, ¿ya las conoce los candidatos? Sí, de hecho este es un documento que presentamos a todos los candidatos, incluso antes de la primera vuelta, pero por supuesto lo hemos trabajado también con los equipos o presentado a los equipos programáticos de los candidatos que pasaron la segunda vuelta.